qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es bio shock remastered pues bien en el vídeo anterior que de hecho voy a comentar una cosita muy rápida y es que últimamente he estado subiendo vídeos con muchos días de diferencia o sea he estado subiendo muy pocos vídeos no pasa nada porque ahora para mi suerte para mi desgracia voy a tener más tiempo para grabar y subir vídeos vale así que a partir de ahora yo espero si la cosa no se tuerce vale subir vídeos casi a diario porque ahora sí que tengo más tiempo y nada en el vídeo anterior lo habíamos dejado en el momento en el cual fabricamos la bomba nuclear o una bomba no sé una bomba y reventamos una parte de las instalaciones y entonces ahora nos hemos refugiado aquí vamos a ver qué es lo que nos depara esta parte de aquí esta zona si hay enemigos nuevos que supongo que sí pero ya le queda poquito al juego y yo creo que ya es hora de terminar lo que me que llevo con el juego como un mes y medio claro si es que si es que soy un desastre soy un desastre en bien en bien vamos bien y aquí tengo munición tengo a ver tengo suficiente munición de todas las armas creo en a ver ver cuál era la zeta hace cuál era a baila aquí vale 43 una o sea perforante una ametralladora vale munición una joder con la perforante estoy jodido bueno tengo bastantes granaditas una pala al máximo y esto pues mira pues sí tengo bastantes cositas pero bueno vamos a ir gastando lo que ya tengo al máximo incluso en el libro de las mentiras a veces se halla la verdad hay ciertamente un momento para todo y ahora que te veo en carne y hueso sé que no puedo alzar la mano contra ti pero he de decirte que eres mi mayor decepción mete la mierda a mi amo dice que te vaya a tomar por culo gilipollas te voy a reventar a hostia ven ¿dónde tengo que ir? es que está todo súper oscuro eh espera que cosita aquí me están dando muchas cositas vale si lo sabía es que ha venido algún enemigo por aquí ¿qué coño pasa? vale 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 voy a piratearlo con esto ¿vale? rápido no quiero entretenerme y ahora piratear automática a ver mira puedo hasta comprar una eh pero no no voy a gastarla he perdido un eléctrico 23 de 24 no no porque sería mal gastar el dinero me van a dar más de la que voy a recoger vale aquí se escucha un tío no esa es la máquina coño ahora si se ha escuchado ahora si se ha escuchado vale ¿esto qué es? ah terminado bien pues la pirateamos también eh la pirateamos también con el dispositivo este y ahora vamos a ver eh munición perforante compramos pirote trampa ¿cuántos tengo yo? antipersonal espérate antipersonal tengo antipersonal no tengo ninguna ¿vale? de la pistola entonces voy a comprarla mierda se me ha caído mierda joder munición que voy a dejar ahí tirada para nada bueno por nada a ver aquí está vale yo tengo que subir ¿no? venga vamos este cabrón lo que va a hacer es reventar toda la toda la estructura toda la ciudad y hundirla junto con él porque o él gana o no gana nadie vale tengo que pasar por ahí a ver si no me electrocuto los huevos ahora a ver la ubera había un botón que era para darle un golpe a mele no me acuerdo ahora mismo ahora aquí cositas más munición esto tiene pinta de que vale esta si la he podido coger bien 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 esto tiene pinta de que me va a salir un boss chungo chungo otro más que han salido dos diarios polio kindle no sé lo que significa vale esto está abierto ya rompe el cuero ya hostia no no joder no por qué ponen esto en estos juegos joder por qué lo ponen ya ya me acuerdo todo el rollo joder se ha escuchado el audio de la niña matando a un cachorrito por qué tienen que poner esto en los juegos joder es que vamos te ha escuchado al perrito ahí llorando pobrecito coño esto no se puede romper esto no se puede romper ahora más motivo para pasarme el juego y reventar al mamón ese más motivo vamos y a matarte hijo de puta estamos oscuros esto no será un cuarto oscuro no el hombre elige el esclavo obedece crees tener recuerdos no puedo hacer nada ni atacar ni nada una familia un avión un accidente y luego este lugar hubo realmente una familia se estrelló el avión o fue secuestrado obligado a caer obligado a caer por algo inferior a un hombre algo criado para ir sonámbulo por la vida coño está hablando este hostias como un espía durmiente bueno como un agente durmiente enviaron a un hombre a matar o a un esclavo el hombre elige el esclavo obedece a ver hostia que no está temblando mi personaje y no puedo hacer nada hostia soy yo soy yo el puta gente durmiente hostia soy yo la marioneta joder el hombre elige el esclavo obedece como ya ahí ahí bien 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 y yo elijo reventarte hostia toma ahí ahí dale fuerte ahora eres tú el esclavo y yo soy el que elijo perra toma que pena que no pueda hacerlo yo con los con los botones que pena que no pueda hacerlo yo venga vuelve a decirme eso te caes ya hostia hostias eso tiene que doler eso tiene que doler vale venga a ver este tenía algo este no tiene nada a ver donde está donde está la maquina donde está la maquina a ver escritorio ahí tenemos dinerito aquí tenemos una cinta eh aquí me he dejado vale esto no puedo coger vale pirateamos nada vale tengo que ir por ahí ¿no? digo yo creo que tengo que ir por aquí vale vale esta es la llave ¿no? bueno la cerradura o el abarato de la llave menudo bicharraco parece bueno es una ciudad vale evidentemente pero visto a lo lejos parece como una especie de piano de estos de los tubos los pianos estos antiguos de las iglesias yo soy la marioneta de fontaine este va a ser el que tengo que matar ya al final raptur será mía hostia que que me quiere matar aquí que me quiere matar hostia hostia a ver tengo que salir tengo que salir tengo que salir de aquí tengo que salir de aquí como sea que me revientan que me revientan hostia esta niña mira esta niña esta niña no es vale 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 ah hijo puta niña cabrona aaaah su puta madre se me ha olvidado hacerle fotos se me ha olvidado hacerle fotos me cago en la hostia que putada que putada se me ha olvidado hacerle fotos vale 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 aquí puedo hacer fotos suficiente o no esta tía me va a reventar a hostias porque no he salvado a ninguna chica o sea me las he cargado a todas no puedo o sea no tengo nada encima no mira mira todas las niñas que hay aquí son clones hay una vale necesito mi armamento dinerito vale vale pero me puedes dar mis armas por favor nada no no tengo armas ni poderes tía coño cuantas niñas hay aquí me cago en la leche joder y que pasa hostia niña tú sí puedes pasar por ahí yo no a ver hostia que no puedo ah vale ahora gracias niña ahora sí ay hijo de puta ahora me cierra no 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 me den la cámara coño no me den la cámara ahora joder mala suerte vale aquí tengo que dinero que me aplasta un vida ya ha dicho o sea que tiene código amarillo ¿eh? hostias que me puede quitar vida a distancia el cabrón que me puede quitar vida a distancia solo dice que lo que ha dicho código amarillo ¿no? código amarillo esto va a estar chungo ¿eh? esto va a estar muy jodido yo creo que a menos que sea bueno a menos que mi vida no corra peligro no voy a sacar fotos y demás vale o sea que si mi vida está en peligro y lo veo complicado no voy a sacar fotos porque si no me van a fundir en nada aquí entre que me quitan vida a distancia y entre que aquí tiene que haber enemigos jodidos vale tengo que ir para allá pero espera voy a ir primero para acá porque aquí vale fotito múltiples sujetos vale vale puedo sacar otra y coger más vale me ha dado otra hay alguien coño hay así ah no puntuación demasiado baja nada vale 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 ya que hago me los cargo con el lanzallamas vamos a cargar no venga te voy a recargar que no se hayan enterado que te voy a echar aquí vamos manda huevos ah no mierda ah me he equivocado me he equivocado me he equivocado me he equivocado de botón no me he equivocado de arma o sea de arma de munición coño coño vale me he equivocado de munición ha salido el hielo y yo quería el fuego aquí había tres ¿no? aquí esto ¿qué es? la metralladora vale ha muerto ah vale ¿y esta me la había cargado yo o qué? vale perfecto me cago en la leche ¿cuál era para cambiar? a ver la C no hostia ¿cuál era para cambiar la munición? pero me acuerdo no me acuerdo ¿cómo se cambió la munición? a ver opciones de control presencia de teclas sí a ver varios no recarga pausa a ver armas ah la Q no la Q no la Q es para agacharme munición siguiente munición anterior la B es la B vale 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 ahora sí ahora sí ahora sí vale vale esto ya va marchando a ver ¿para qué hay algo? nada coño hay una torreta yo no la he visto la torreta vale 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 voy a tener que tomarme una una poti un porque este me va a reventar joder le he tenido que dar o descargar para piratearlo ¿en serio? mierda vale esto para acá esto para acá ahora para arriba ahora sí vale esta torreta ya es mía ahí hay a ver pirateamos otra perfecto esto lo vamos a girar para acá y vamos a no otro para acá vale y ahora sí ahora tenemos que ir subiendo poquito a poco e ir llevándolo para allá oh ya vale 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 ahora me haría falta una para allá que está aquí ahora sí ahora sí venga otra torretita para mí déjame salir ahí hay un dinerito tampoco me voy a molestar mucho en gastar munición porque como está ahí la torreta compramos bien bien aquí tenemos mucho es mucho mucho y muy poco dinero y a vamos a ver voy a mejorar la salud de momento que nunca está de más ranura ahí va ranura de plásmido no, ranura de ingeniería ah, ya tengo otra ranurita ok estadillo estallido estallido sónico y incineración 2 ahora vamos a coger esta vamos a coger esta rompecráneos escurridizo yo creo que esta va a estar bastante bien ahorrador esta, esta, esta esta tiene que ser por huevos esta, a ver bueno, después me la pondré que ha muerto dinerito aquí se escucha a alguien ahí está ya lo veo joder macho este queda un poco aquí se escucha una niña eh hostia puta me está reventando coño que me está reventando macho te vas a cagar ahora hombre a ver esta fotito venga por lo menos para coger puntos venga ay, espera ahora coño no me cogía la foto vale poquito pero ha dado el 4 venga lo ha matado ¿no? a por culo ah 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 que coño que coño pero que pasa que pasa una cámara de seguridad he pillado una cámara de seguridad coño espera el grande aquí con la niña pequeña me cago en la leche puta me cago en todo ¿dónde estaba la cámara? que no la he visto ha salto ¿por dónde ha saltado la cámara? mierda voy a esperar voy a esperar a que se vaya a los segundos a que se quite la cámara por la alarma he comido un poquito por aquí vale ya joder joder macho es la que más lia hay un momento vamos casi me matan hasta aquí la niña esta vale a ver fotito ¿no? fotito creo vale esto me tiene que dar puntito guapo ¿no? que está vivo vale niña vale otra fotito más a ver si no me ataca me va a atacar me va a atacar me va a atacar me va a atacar vale vale vamos a ver ostia no veía el bazoca no lo veía a ver vamos a vale 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 ya he visto mierda no ya he visto la puta alarma vale a correr a correr a correr a correr joder vale venga venga hay una hay una hay una hay vale va a venir por aquí joder vale 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 ya ya vale a correr a correr a correr a correr a correr y que no me mate ya he visto la cámara mira porque no puedo saltar vale ya ya se ha acabado ya se ha acabado vale bien ahora a desactivar la puta cámara esa que me la está liando pero bien deja de moverte que me la estaba liando pero bien vamos la camarita de mierda joder 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 uff 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 su puta madre su puta madre que casi me da el calambrazo uff esa está cerca estoy mareado ya ya estoy mareado vale 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 a ver hoy dinerito 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 guapo no ya perra saca cabrona el bombazo que ha pegado mira esto me lo dejaba vale bien 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 contra que ah contra un robot vale perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien vamos avanzando y ahora tendríamos que ir a derrotar al grande cuantos hay aquí aquí hay dos nada más hay dos bueno vamos a seguir nuestro camino y ya para último lo último ya matamos al tío bueno a los dos grandes esto intercambiar mejoras genéticas vale esta vale esto es para los minimapas o sea para los minijuegos vale reduce la dificultad pirateada se tenga que comprar de esto tengo que comprar de estos bueno yo creo que me las puso automáticamente ¿no? que las mejoras las puso automáticamente vale esto lo quitamos a ver esto hey mira aumenta la puntuación de las fotos pues esto es lo que voy a coger una buena mejorita aquí creo que hay alguien creo que aquí hay alguien ¡ah! ¡hucha puta! ¡cabrón! a ver vale a ver ¿este cuál es? mira como ojos de fotógrafo 10% vale está bien pasa otra fotito que me den más puntitos y yo creo que con una tercera da más ¿eh? vale a ver ay se me ha quedado un poquito pues se lo ha cogido guapo ¿eh? ahí saltando ¿ahora? vale bien bien otra mejora coño coño ¿qué pasa? que se ve como tu puta madre cabrón joder que me vas a matar no sé qué qué pasaba que se que se da ¡ah! hostia que no tengo no me caso en munición uff eso ha dolido voy a voy a ir a la máquina de esta aquí ¿eh? para comprar munición vamos a piratearla con un dispositivo venga no nos molestamos eh hostias proyectiles vamos a comprar mira de proximidad tres vale las compro ya tengo seis y munición vamos a cambiar a la metralladora vale pues nada voy a tener que matarlo ahora voy a tener que matarlo ahora quédate esa ¿qué coño? voy a cambiar de munición a termodirigida mira el cabrón este me ha dado un calambrazo hostia puta hostia puta la que me está dando lo he matado ya ¿no? lo he matado ya creo y lo he matado bueno a ver fotito niña venga ahí venga una foto triste venga ahí mira se la ha sacado guapa ¿eh? ¡ay! bueno voy a sacarle otra ¿eh? porque lo mismo me da me da más puntuación bien otra mejorita bien nuevo nivel pequeño aumento de máximo de salud y hebe ¿vale? muy bien y ahora cosechamos en la niña toma por culo necesito tu esencia vale uy vaya gallo me ha salido hostia es que estaba de Adam jodidísimo ¿eh? se lo tenía hay que tener en cuenta que el tío el Fontaine este me está reventando cada dos por tres con la con la palabra secreta esta que tiene él y me y me hace bastante daño ¿vale? en el momento en el que a mí me ataque un enemigo yo no me cure porque porque piense que puedo aguantarlo sin curarme y este me suelta una descarga estoy súper jodidísimo pero súper jodido vamos así que hay que tener mucho cuidado yo creo que las descargas me las dará en puntos en puntos ya determinados del juego ¿vale? o sea no me no será porque yo tarde será porque llego a un punto y me da una descarga mira 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 vamos a piratearlo porque yo creo que este si puedo ¿no? vale voy a dar una vueltecita por aquí porque no me están saliendo las piezas que yo quiero ¿eh? no me están saliendo las piezas que yo quiero ahora y ahora si podemos comprar termodirigida compramos bueno crafteamos pirote trampa piratador automática munición perforante a ti personal pirote trampa ¿cuánto tengo yo? 16 14 30 yo creo que 30 es lo máximo ¿no? munición perforante mira perforante voy a comprar también bueno comprar fabricar antipersonal ya está espera el virote trampa sí ah mira se me ha quedado aquí atrás bueno da igual ya después vendré a recogerle mira mira aquí hay virotes trampas ¿eh? ¿qué coño habrá aquí? espera no puedo acceder aquí ¿eh? ah bebé sí 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 está muy jodido está muy jodido ¿cómo puedo ¿cómo puedo quitar yo las mierdas hechas? a ver a ver un segundo voy a utilizar esto a ver el nitrógeno líquido no ah mira aquí un cuerpo vale dinero voy a meterme voy a meterme y creo que voy a morir pero bueno necesito a ver ¿qué hay aquí? puedes coger vale vale ¿por qué no coger ahora? ah hostia que no coger dinero ¿eh? creo que es porque está hecho ahí el nitrógeno líquido ya tengo el nitrógeno cargamos está es que no se ah calambrazo coño me ha dado me ha quitado casi toda la vida coño por culo curamos por 16 ahí ahí está vale bien 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 otro otro de daño espera voy a ir para atrás ¿o no? no pon la leche puta que han mamado tu puta casa vale tengo varias mejoras de daño más uno daño más dos con el simbolito más o plus uno plus dos esa no me acordaba yo así que en el próximo en la próxima máquina para cambiar las mejoras voy a usarlo bueno voy a ponérmelas he ido para atrás no no he ido para atrás y he ido para atrás no ya que estoy aquí es un co es cada vez que paso por aquí mira 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 ahí hay otro otro matón que lo voy a reventar ya ya que estoy aquí y es que mira niña que está la niña está la niña también fragmentación a ver toma toma va a salir por aquí ¿no? vale vale me estoy quedando ya sin munición ha reventado ya ¿no? hostia la polvaria que ha levantado claro que ha reventado claro que ha reventado y bien reventado ven a ver fotito niña voy a intentar hacerle todas las fotos posibles a ver si puedo rellenar esta barra que no lo creo fotos creo que tengo suficientes no imposible ya me dan un poquito y ya me dice que no pues nada cosechamos como ya dije como ya dije en vídeos anteriores hay tres finales creo yo por haber cosechado a todas las little sisters voy a obtener el final malo ¿vale? está el final bueno supongo que el normal y el malo yo voy a optar bueno yo voy a optar no porque no no lo sabía no lo sabía hasta que llevaba ya o sea que ya que ya tengo la cartera llena pues nada voy a comprar algo venga pues una pirateadora mina de proximidad eh botiquín peringa ya está yo creo que mira puedo comprar otra pirateadora y ahí está yo creo que ya me vamos ya he gastado todo lo que tenía ¿vale? pues nada seguimos pues seguimos o hacemos el cambio ya voy a ver si ¿dónde estaba la máquina esta? no por aquí no estaba no por aquí no estaba yo creo que estaba por aquí ¿no? a ver compramos esto vamos a comprar esta punta de acero y ya está venga y nos vamos de aquí vale esto logran mejorar ¿no? si intercambian mejoras vale perfecto 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 a ver ahora esto de fuerza a ver yo cuáles tengo a ver vale consigues vale ¿no? no esto voy a voy a cambiar por esto a ver hígado de hierro potencia deportiva no hostias los botines también te dan neve hostia ¿cuál me pongo? ¿cuál me pongo? hey mira 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 esa se mueve si golpea con la llave inglesa más rápido esto puede venir muy bien para para esta para esta esta puede venir muy bien ahora esto a ver ¿dónde está lo del daño más? a nuestro no voy a cambiar estar aquí supongo a ver aumenta el daño de la resistencia golpeado furtivo campo gélido y puedes congelar enemigos cuando hostias este 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 las bonificaciones al daño obtenidas por investigación vale 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 ya está ya está ya está a ver ahora vale vale y hoy mira mira el efecto del hielo que guapada vale 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 ya estamos ya estamos esto a ver todas van a tener miedo a esta es que esta es otra esta es otra esta es otra o es la misma que yo que esta no no vale 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 he ido en ven este vale después lo cogeré esto aquí que hay cigarrillo no cigarrillo no cigarrillo no la puta como ha venido corriendo la cabrona eh hostia puta voy a cambiar por el punta de acero eh que coño se ha ido ay mierda vale 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 perfecto coño se escucha por aquí parece un robot un robot parece un robot una ay espera espera que puedo coger las puntas bien 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 creo que no todas vale bien 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 mierda mierda ¿dónde has salido tú perra vale se acabo ya saca perra ven pa'c que te reviento hostia puta hay una torreta que me está reventando que me está Puta De calentar lomo ¿Dónde coño se ha ido? Mierda Joder Hostias Hostias, que ya sé lo que me está haciendo el hijoputa este No me está reduciendo la vida Me está reduciendo la cantidad de vida en barra que tengo ¿Veis? La barra aquí arriba Es más pequeña Se está haciendo pequeña El cabrón, tío Hay que hacer prisa Hay que hacer prisa Venga, ya Hay que hacer super prisa Joder No, a ver Hago un tumuelas todavía Esa es el puto bicho, tío Vale, ahora que hace prisa Va por culo la cámara de mierda Coño ya la puta cámara La luz de mierda Vamos Me está reduciendo la vida el hijoputa Ahora están peleando ahí el grande Que no me interesa meterme A ver si no me coge una bala perdida a mí Vale, venga Vale, me voy, me voy, me voy Puta Puta Es aquí, ¿no? Joder, es fútbol afín Rudo, ¿qué? Vale, toma por culo ya el robo De mierda Vale, venga, venga, venga Termínate ya la armita Termínate al arma Hostias Están reventando por todos lados Vamos Tómalo Vale Joder Joder, me estoy quedado sin munición, ¿eh? Joder, recarga Me cago en todo Hostias Vaya tela, ¿eh? Me están reventando Que da gusto, vamos Para estos alambres Bueno, trampa Me cago en todo, vamos A ver cómo coño paso yo aquí Sin que me electrocute Espérate, hostias Déjame beber Joder Juego, tío Está lleno de... ¡Cabrón! Poder Poder La que me están dando Por todos lados Me están dando Pero vamos Fuerte y flojo Me están dando Tengo que ir para allá Bueno, voy a ir para allá Tengo que ir, no Voy para allá Porque aquí tiene que haber algo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Eh? Al menos me dan algo de munición aquí Oh, puta Se había escondido ahí El cabrón Muérete ya Coño Muérete ya Hostia puta Es al tío Quillo 40.000 millones de bala Para... Para matarlo, tío Es que no es normal Vamos Es que... Que tarden tanto En morir yo tampoco Joder Ni que esto estuviera En modo hardcore A ver Supongo que me tendría que tirar por aquí ¿O no? No, creo que no Vale No me ha dejado ni loot Normal Si es que la he reventado Pero bueno Me podía haber dejado algo de loot Digo yo Ahí viene a botiguín Perfecto Vale, ¿y ahora? ¿Qué hay que hacer aquí? Que no tengo ni... Ah, vale Por aquí abajo Ya ves Mira, ahí estoy ¿Vas para abajo, no? ¿O qué? No, es que a ver No Mira, ya es la puta A ver ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para allá? Es que... Es que no sé para dónde tirar A ver esto qué coño es Vale, la caja Vale, voy a ir por aquí A ver aquí que hay más Bien Vale, mira, 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 mira Antes estaba... Joder ¿Dónde tengo que ir? Coño Ahora marca para acá Es por aquí Con tu puta madre Vale ¿Es esta puerta? Era esta puerta ¿En serio? Entonces para... Ah, mira, mira Entonces para qué ir Para arriba Ah, vale Aquí ya no hay flechita Eso quiere decir Voy a reventar con el napal Voy a reventar con el napal Porque me están a mí matando Me están dando por todos lados Vale, a ver Ahora si me marca ¿Dónde me marca? ¿Dónde me marca? ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo que estar aquí ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Registra el apartamento De Suchon De Suchon Lo registre Bueno pues Lo vamos a dejar por aquí En... Que ya llevamos ya Una horita Y en el próximo capítulo Lo que haremos será Salir de este mapa De este mapa Ya tenemos las dos Litter Sisters muertas Eh... Vamos a registrar En el siguiente vídeo El apartamento Sí, el apartamento Puede ser Es el apartamento ¿No? Ahí va a ser El apartamento Que no sé exactamente Qué cojones tengo que encontrar No lo sé Pero bueno El apartamento Así que nada En el próximo vídeo Buscaremos aquí Lo que tengamos que buscar Porque todavía no sé Ni lo que es Y nada Y terminaremos el mapa Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima